Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya estáis viendo en el título vamos a hablar sobre cuál es mi portafolio ideal en el caso de que solamente tuviera 1000 dólares a día de hoy en la cuenta y quisiera invertirlos en el mundo de las criptomonedas. Por supuesto no se va a tratar de un portafolio súper complejo donde también introduzcamos pools de finanzas descentralizadas, trading con apalancamiento ni nada por el estilo, simplemente un portafolio básico para todos aquellos que estáis empezando ahora en el mundo cripto o que buscáis eso, un pequeño grupo de monedas en las cuales sí podemos confiar dejando ahí nuestro dinero y olvidándonos a largo plazo. Nos centraremos por supuesto en proyectos que sí que tengan una utilidad real a futuro y que puedan multiplicar nuestro dinero bastante bien. Vamos a empezar este listado de 10 monedas que va a tener este portafolio, obviamente si son 10 monedas para 1000 dólares serían como 100 dólares en cada una. Y lo vamos a empezar por orden desde monedas de mayor market cap a monedas de menor market cap, siendo las primeras las que esperamos que sean un poco menos volátiles pero que a su vez sean proyectos con potencial de futuro. Y las de menos market cap elegiremos aquellos proyectos que también tienen una utilidad y el ecosistema entero las necesita en los próximos años y a su vez al tener ese menor market cap tienen una mayor probabilidad de multiplicar por más X, es decir hacer un por 10, un por 20 o incluso más. La primera de ellas es Tonecoin y empezamos aquí ya con un poco de disputa por lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas ya que sabemos que detuvieron al CEO, al creador de Telegram en Francia. Y bueno, lo tienen ahí, lo sacaron bajo fianza, espera de juicio pero no puede salir del país y justo coincidió esto con el mejor momento del ecosistema de Tone, cuando su moneda nativa había superado los 8 dólares y literalmente en este último mes, por una parte por el mercado bajista en el que estamos y por otra por estas noticias de la detención del CEO de Telegram, ha estado cayendo y está ahora mismo sobre los 4,72 dólares. Si miramos el gráfico general a largo plazo podemos ver que está en esa primera zona de soporte con respecto a los máximos anteriores, que siempre técnicamente va a ser una buena zona de compra para holdear a largo plazo. Así que la pongo ahora como esos primeros 100 dólares que gastaría en cripto pues irían para Tonecoin. Mi opinión personal sobre todo esto de la detención de esta persona y demás, creo que podría acabar de dos maneras. Uno, que sí que fuera a la cárcel al final como pasó con estos otros creadores de proyectos donde se mixeaba el dinero, pues Tornado Cash por ejemplo, que sí que pueden resultar un poco más ilegales ya que se utiliza mucho para blanqueo de dinero y todas estas cosas y podría pasar que llegaran a acusar al CEO de Telegram de esto. En mi opinión no creo que lleguen con él a este punto ya que es una persona también con muchos apoyos y que su proyecto nunca ha llegado a esos extremos, sino que busca más esa libertad de transacciones, de comunicación, etcétera, etcétera. Pero sí que hay una pequeña probabilidad de que ocurriera pues que lo acabaran metiendo en la cárcel y tal. Pero la otra opción y la que yo creo que pasará es que literalmente esto se va a quedar en nada en los próximos meses. Le pondrán alguna multa, la pagarán, como por ejemplo creo que la fianza fue de 5 millones. Este chaval tiene en su cartera pues más de 10.000 millones, así que que pague 5 millones no es absolutamente nada. Pero sí que creo que podría meterle alguna multa y ya está. Luego lo dejarán libre o le pondrán algún tipo de condena donde no tenga que ir a la cárcel directamente. Y es ahí cuando el mercado volverá a explotar, ya que creo que la red de Tom va a ser una de las más fuertes en los próximos años, sobre todo también porque al basarse en esa libertad, todo el mundo ahora mismo quiere esa libertad y esa privacidad con su dinero. Así que me parece una opción muy fuerte para meter nuestros primeros 100 dólares. Los segundos los metería sin duda en Polkadot. No tenemos que decir mucho más ya que sabéis que en este canal siempre vamos haciendo actualizaciones de DOT, de todas las novedades. Ya sabéis que no paran de atraer a las empresas más grandes de esos nichos que en concreto se van a viralizar en los próximos años. Inteligencia Artificial, GameFi con Mythical Labs, que es uno de los estudios de juegos Play to Air más grandes del mundo. Y que ya tiene un contrato directo y oficial con la NFL, la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, que es uno de los deportes más vistos y más vividos en el país. Y que ya ese juego tiene a día de hoy 5 millones de jugadores y prácticamente lo acaban de sacar hace nada. Y por otra parte el nicho de los Real World Assets, donde también están atrayendo empresas para construir todo en la red de Polkadot. No creo que veamos un gran aumento de su precio en los próximos meses, pero sí que a lo largo de 2 o 3 años, para mí Polkadot es un seguro de cara a que va a seguir ahí, que más y más empresas van a construir dentro de su ecosistema. Y por supuesto va a tener una subida más controlada, más orgánica y con menos volatilidad, como ocurriría en otro tipo de proyectos que no tienen tanta utilidad. Otros 100 dólares sin duda irían para Link, para Chainlink, también por lo que ya hemos venido hablando desde siempre. Link es un proyecto que necesita todo el ecosistema cripto, es su oráculo principal y muchos otros proyectos dependen de Chainlink. Además, en los últimos años no ha parado de conseguir contratos con bancos, con instituciones, incluso con países enteros. Y todo esto estando a día de hoy, de nuevo en una zona bastante jugosa, justo en esa zona de los 9, 9 dólares y medio, que funcionó como resistencia durante aproximadamente 2 años en todo este rango, y que ahora mismo debería estar funcionando como soporte después de haberlo roto ya hace unos meses. Obviamente podemos meternos de nuevo en el rango, pero no me parece que técnicamente sea una mala zona para empezar a holdear algo de Chainlink. Obviamente si ingresamos 1.000 dólares en total a día de hoy, posiblemente el año que viene tengáis otros 1.000 dólares, para en el caso de que todo siga bajando, volver a buscar otro buen punto de compra y promediar un poco. Recordad que este portafolio es a largo plazo y no estamos pensando en cobrar el mes que viene. La siguiente sería Nier. Nier Protocol es uno de los proyectos, una de las blockchains que más me gusta, que más está aumentando la cantidad de usuarios y de empresas que están construyendo en ella, y que cada vez nos está dando también más beneficios en la parte de finanzas descentralizadas. Cuanto más aumente esta parte en su red, también más usuarios retail van a optar por invertir en Nier, y por supuesto esto hará que el precio de su token nativo acabe explotando. En concreto, Nier, al contrario de Polkadot, sí que me parece un proyecto donde su token podría explotar en cualquier momento. Tenemos un precio de 3,6, llegamos a estar casi en 8 o 9 hace unos meses, y justo de nuevo estamos en una zona bastante jugosa si queremos holdear el proyecto a largo plazo. Podríamos esperar incluso a que bajara estos 2,7, 2,8, pero repito, si lo que queremos es mirar todo esto dentro de un año, dentro de dos años, y que no nos importe realmente lo que pase en los próximos meses, no es ni mucho menos un mal punto de compra esos 3,50 dólares. Por supuesto necesitamos también tener una pequeña parte de este portafolio, otros 100 dólares se irían para Artificial, Super Intelligence, Allianz. Esta mezcla, esta fusión que han hecho los tres de los proyectos más grandes de este nicho de la inteligencia artificial, como son FetchEye, SingularityNet y Ocean Protocol, que han creado este super proyecto, como su propio nombre indica. Y bueno, necesitamos tener algo de este nicho, así que qué mejor que otros 100 dólares se vayan para este proyecto. Por supuesto, luego pueden venir algunas empresas del mismo nicho, como puede ser BitTensor, Tao, a superarla y demás, pero yo creo que ahora mismo ya solo el propio Ocean Protocol tenía más utilidad por sí misma que el proyecto de Tao. Así que creo que este proyecto para invertir en ese largo plazo es mucho mejor en estos momentos que Tao. Obviamente, si os gusta más BitTensor, pues esos 100 dólares metedselos a BitTensor. Pero para mí, la opción más segura en ese largo plazo, de momento, sigue siendo este proyecto en el nicho de la inteligencia artificial. Por supuesto, deberemos incluir a Philcoin de nuevo, una de mis favoritas, ya sabéis por qué. Se trata del proyecto de almacenamiento descentralizado más grande de todo el mundo de las criptomonedas. Y además, tuvo un boom increíble en el 2021, yo no sé cuánto llegó a valer este proyecto de Market Cap, pero superó unos máximos de 200 dólares. Aunque aquí veáis que solo llegó, bueno, solo, a 180, 185, realmente es porque aquí no está contando el spike, esa mecha que dejó en ese día de máximos en concreto, porque creo que llegó como a 240 dólares, una absoluta locura, y estamos a 3, siendo un proyecto que valiendo 3 dólares, tiene 2.000 millones de Market Cap, y se trata también de un proyecto, al igual que Link, muy necesario para todo el ecosistema. Por eso os digo que este proyecto, para mí, es uno de los más infravalorados, está literalmente en el suelo, y a pesar de que ya tiene 2.000 millones de Market Cap, y sigue siendo uno de los proyectos más grandes del mundo, la utilidad en concreto que tiene y la necesidad que tendrá el mundo entero de este proyecto en el nuevo mundo digital, es brutal. Así que es uno de esos proyectos que, para mí, por una parte, es seguro, y por otra parte, también puede llegar a marcarse un por 20 o un por 30 tranquilamente. Así que, por supuesto, tiene que estar dentro de mi portafolio de inicio. Y habréis notado que no hemos metido, por ejemplo, a Solana, y es que no vamos a meter a Solana en sí, sino que nos vamos a centrar en dos de los proyectos más grandes de su red. El primero de ellos es Render, que actualmente ha tenido ya una buena corrección sobre los 4,6, llegó a superar los 13 dólares, proyecto revolucionario, que mezclaba temas de inteligencia artificial, como también partes de hardware para empresas, bueno, una locura de proyecto, que en su momento se viralizó una barbaridad, y que se mantiene ahora mismo en casi esos 2.000 millones de dólares. La corrección ha sido buena, estamos en una posible buena zona de compra, podría bajar un poco más, incluso hasta estos 3 dólares, donde tenemos un gap bastante importante que podríamos ir a tomar ahí, esa liquidez que nos queda por ahí, pero, repito, estamos hablando de un portafolio a muy largo plazo, que nos da exactamente igual comprar prácticamente en 4,6 que en 3 dólares. Obviamente, si compramos en 3, mucho mejor, pero, como os digo, no es mala zona de compra estos 4,6 para un proyecto que, a mi parecer, va a ser también de los más importantes en el futuro en el mundo cripto. Y el otro proyecto de la red de Solana, sin duda, es Helium, HNT, una red completa de telecomunicaciones descentralizada, que si Render me parecía ya importante, si Link me parecía necesario, y Philcoin también, que se van a necesitar en el futuro al 100%, Helium es uno de esos proyectos que siempre ha estado bastante tapado, pero que mucha gente no llega a entender la utilidad y el potencial que puede llegar a tener esto en el futuro. De hecho, podría ser una de esas empresas paralelas a Solana, que ruede dentro de su red, pero que incluso podría llegar a superarla, o al menos su producto, ya que estamos hablando de una red de telecomunicaciones y, además, descentralizada. La cantidad de datos que podría llegar a tener esta empresa es una barbaridad. Pensad que hace unos años, todas aquellas empresas que comenzaban en el mundo las telecomunicaciones son, a día de hoy, de las que más dinero han generado. ¿Por qué? Porque estábamos en ese cambio hacia la era de los móviles, de todas las redes G y todo esto. Así que imaginaros ahora un siguiente cambio a esas redes descentralizadas. Todo rodando dentro de la tecnología blockchain. Podría ser una absoluta locura y ahora mismo solamente vale 1.300 millones. En el último año sí que ha sido un proyecto de los que más han subido, se ha multiplicado literalmente por más de 5, y también es uno de los proyectos que en el último mes, los últimos meses, a pesar de que el resto del mercado estaba cayendo, mejor se ha estado comportando. Aún así, en sus máximos llegó a valer más de 50 dólares y, para mí, este es uno de los proyectos con mayor potencial de subida y que, literalmente, no tiene tope. Así que 100 dólares se irán para Helium de cabeza y estoy seguro de que ya volveremos a hablar en concreto de este proyecto en los próximos meses y lo veremos como mínimo en esta zona de los 30, 25, 20 dólares. Por supuesto, tenemos que meter un proyecto relacionado con el ecosistema del GameFi, de los juegos Plane to Earn, y que sea, a su vez, una red donde puedan construir sus juegos muchas empresas. Podríamos elegir, por ejemplo, Shai, incluso la propia Avalanche, Matic y demás, pero yo creo que tiraría por Ronin, Ron, que es la red de los creadores de Axie Infinity y que luego quisieron expandirse a tener una red propia donde otras empresas pudieran construir sus juegos y también estos funcionarán con la moneda de Ron, que acabará siendo la principal de todo su ecosistema. Ha tenido una subida bastante interesante, está corrigiendo y, de nuevo, estamos justo en esa zona de soporte que antes fue resistencia y que se rompió en ese punto, con lo cual me parece una buena opción de compra a día de hoy, como siempre, esperando una revalorización a lo largo de los años. ¿Qué hora sigue cayendo? Da igual, yo lo que quiero es una revalorización en 3, 4, 5 años. Lo que pase en los próximos meses me da absolutamente igual. Y es así como tenemos que pensar con este tipo de proyectos en este vídeo. Para finalizar, he elegido una empresa, un proyecto de la parte de DeFi, de las finanzas descentralizadas, que al final sabemos que, según todo el dinero que entra en cripto, una gran parte va a esa parte de generación de ingresos en DeFi y que el combustible de estos proyectos, cuando suben, es cuando más dinero entra, lógicamente. Y claro, uno de los que más ha estado sufriendo a lo largo de estos últimos años, desde que tuvimos este Beer Market, literalmente hace 2, 2 años y medio, ha sido Compound. Antes, Compound estaba al nivel prácticamente de AVE, el proyecto más grande de finanzas descentralizadas simples, de su estilo, lending y todo esto, que es el que prácticamente todo el mundo utiliza. Y después también, de todo lo que pasó con Terra, Luna y todo esto, Compound se vio bastante afectado. Recordad que estaba a un por 20 de su precio, o sea, estaba más de 800 y lo tenemos a 40 dólares. El último año ha estado teniendo, pues, unas pequeñas subidas, se ha doblado y tal, pero no se ha comportado nunca como otros proyectos que hicieron por 3, por 4 en esas subidas de octubre de noviembre del año 2023 y Compound seguía bastante en el suelo. Incluso llegó a valer, pues eso, 20, 25 dólares, pero estos 40 siguen estando en ese rango de suelo, incluso por la parte inferior del propio rango, así que me parece una buena oportunidad de entrada. Si esperáis que todo el mundo cripto vuelva a resurgir, vuelva a revivir, Compound para mí va a ser uno de los grandes beneficiados en ese nicho de las finanzas descentralizadas y aparte lo podemos utilizar también para nosotros, generar en sus pools intereses pasivos y todo esto. Que bueno, ya hablaremos en otros vídeos sobre esto, ¿no? Así que chicos, para mí este sería, pues, el top 10 de un portafolio bastante conservador de nuestros primeros mil dólares, 100 a cada una de las monedas, son estas las 10 que elegiría no solamente por esa utilidad que tienen de cara a futuro, sino porque me parecen las mejores a la hora de buscar un riesgo-beneficio interesante de que nuestro portafolio en conjunto se pueda multiplicar por 10, por 15, por 20 perfectamente, pero que a su vez son proyectos grandes y que tienen una utilidad demostrable y que se va a seguir necesitando en el futuro. Por favor, ponedme abajo en comentarios vuestro top 10 perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.